Hola amigos, miren. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Miren a los guías. ¡Hey, qué lindos! Están pasando y los están dejando pasar, miren. ¡Qué bonitos! Es una manada pequeña. Aquí vienen a dar, miren qué bonitos. Tremenda vista, ¿eh? ¡Ay, qué prechuchos! Van a comer los chichitos. Van a comer. Hi, how are you? I'm sending you love, peace, abundance, and health. Salud, amor, salud, abundancia, y salud también. ¡Ay, miren el último! Ya casi cierro, amigos. Este es un short video. ¡Ay, mira qué lindo! Lo dejaron atrás. Bueno, nos vemos. ¡Chao!